Un brujo que es doctor mi amor le fue llorar Y él dijo guamujo te voy a aconsejar pa' vos Al brujo confesé tus rejendidos Al brujo confesé tu jobo lo Hitler Y él dijo guamujo te voy a aconsejar pa' vos Oye, oye, tú decías ven pero jamás decías cuando Te reías de mi pobre corazón Y tú veí que cruzó los siete mares preguntando Y el brujo Me dio la solución Me oigo el brujo Hoy me dijo cómo hacer Me oigo el brujo Hoy me dijo voz galaica Y Sputnikart Están de flor Y son de fin favor Tú decías ven pero jamás decías cuando Te reías de mi pobre corazón sote Tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo Hoy me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo Hoy me dijo cómo hablar Yo el pobre y el sal y sal y te son los van pa' vos Te reías de mi pobre corazón